Hola, mi nombre es Luis Alberto Cepeda Félix, tengo 53 años, soy nacido aquí en Hermosillo, Sonora. Yo amo mucho mi país y sobre todo mi estado. Tuve un accidente a los 8 años, andaba en un cerro, en una montaña y se robó una piedra y me agarró por la espalda y me fracturó 7 vértebras de la columna con lesión medular. Y de entonces de allí yo quedé en silla de ruedas, no tuve rehabilitación, nada más me operaron, me pusieron unos alambres en la espalda y ya no me llevaron a la casa. Cuando yo tenía 19 años yo decidí meterme en lo que es el deporte paralímpico y de allí fue cuando yo empecé ya a competir a nivel municipal, estatal, nacional y a nivel internacional. Después ya los campeonatos del mundo y juegos paralímpicos como fue en Atenas, Beijing, Londres y Río de Janeiro. Pues ahorita mi objetivo es recuperarme de mis lesiones, tengo una operación que me acaban de hacer en el hombro derecho. Me hicieron injerto del supra y el infraespinoso, tengo lesionado el hombro izquierdo. Entonces son varias lesiones que me ha dejado el deporte, pero también son muchas infinitas satisfacciones que me ha dejado también el deporte. El día de hoy me dirijo a una clínica de rehabilitación aquí en Hermosillo, en donde recibiré un nuevo tratamiento con un nuevo aparato de BTL para tratar mis lesiones. Básicamente los dolores que yo tenía ahorita, tenía porque ya no los tengo, eran mi hombro, mis hombros, antebrazos y espalda. Yo había tenido bastantes terapias con otros aparatos y no había tenido yo una recuperación tan rápida, así que me quitara el dolor en una sola sesión, como con este aparato de onda de choque focal. Entonces yo digo que con una sesión se me quitó ahora con dos, tres sesiones, ¿no? Ah, sería quedar nuevo otra vez yo creo, ¿no? Ah, sería quedar nuevo otra vez yo creo, ¿no?